Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a Shulha a comer una deliciosa barbacoa de borrego. Vengan, les muestro. Amigos, les comento que para llegar a esta comunidad tendríamos que recorrer media hora de camino desde la capital de Chetumal. Así que síganme y les muestro. Ya estamos llegando al poblado de Shulha. Es así como se ve la comunidad. Les voy a mostrar más adelante el lugar. Precisamente se ubica sobre carretera, casi enfrente de la cancha del mismo poblado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, y es así como estamos llegando aquí al lugar. Pero lo van a encontrar aquí sobre carretera Chetumal-Cancún. Como llegué tarde no encontré la barbacoa de borrego, pero me decidí a ordenar estos taquitos de maciza que en un momento les voy a mostrar. Están deliciosos, el lugar se encuentra abierto todos los días pueden pasar aquí a consumir estos deliciosos taquitos de borrego con sus tortillitas hechas a mano. ¡Suscríbete al canal! Sin duda volvería a este lugar. Lo recomiendo demasiado. La carne está súper suave, súper jugosita, muy delicioso. Este es el lugar ideal. La carne está súper suave, pero la carne está súper suave, muy delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!